¡Oh, it's close to fear! Las Noches Blancas 2 Una frontera común Apostar por los principios republicanos fue un parto muy doloroso para el pueblo mexicano, sin contar prácticamente con el apoyo de ninguna potencia para reconocer su nacimiento. Se fue abriendo camino hasta 1821 para la creación de sus primeras instituciones y el reconocimiento de sus fronteras. El imperio autocrático ruso, 100 años antes de la independencia mexicana, ya había comenzado su aventura por encontrar un paso a América por Siberia, logrando descubrir el estrecho de Bering y dar inicio al comercio muy lucrativo de pieles, que en 35 años alcanzarían su extinción. Al paso de las décadas, y por buscar aguas más cálidas, se encuentran frente a frente con la débil armada de la corona española y su cartografía, muy cerca de la ciudad de San Francisco, en el hoy estado de California. Al ir cayendo uno a uno en los virreinatos y provincias, es después cuando se da inicio a negociaciones con la República Mexicana para definir fronteras con el fuerte ruso, hasta la invasión norteamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!